La saga de ciencia ficción divergente trae a la pantalla grande Leal Parte 1, una historia cargada de acción, aventura, romance y lucha por la supervivencia. Al marchar más allá del muro que rodea Chicago, el grupo dejará atrás la única ciudad y familia que conocen. Una vez fuera, la nueva realidad que descubren es aún más inquietante que la que habían dejado atrás. Todo aquello que presuponían como cierto, pierde cualquier sentido tras la revelación de nuevas verdades explosivas. Esto pondrá a prueba las lealtades de todos ellos al enfrentarse a nuevos enemigos y obstáculos en su búsqueda por la plena libertad. Subtepolska, una película de producción nacional que cuenta con la sobresaliente actuación de Héctor Bionde y Miguel Ángel Solá. Tadeusz, un inmigrante polaco de 90 años, ex brigadista internacional durante la guerra civil española y aficionado al ajedrez, confunde sus recuerdos con el presente. Y estos lo llevan de vuelta a los amores que dejó en el camino. Magallanes, una coproducción peruano-argentino-española, cuenta la anodina vida de Magallanes que da un vuelco el día en que Selena, una mujer que conoció en los violentos años en que fue soldado del ejército peruano y luchaba contra Sendero Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima. Este inesperado reencuentro, tras 25 años con el oscuro pasado que los une, pone a prueba a Magallanes, quien de alguna manera buscará la forma de redimirse. Exorcismo. Un grupo de adolescentes de una pequeña ciudad se encuentran sumergidos en un mundo de depravación, sexo y drogas cuando encuentran un viejo disco de vinilo. Tras el descubrimiento, se deciden escucharlo al revés buscando mensajes satánicos, subliminales o cualquier indicio de algo extraño. Sin saberlo, invocarán a un antiguo poder que se desatará causando estragos, poseyendo uno por uno a los presentes. Esta fuerza sobrenatural no será un simple suceso paranormal, y es que el grupo de amigos está a punto de descubrir que el misterio no está al hijos de aquel lugar y que algo o alguien puede estar detrás de todo lo que está pasando.